Walter Hidalgo Gracias a Carriqui Toda la gente, ¿todo bien? Bien, ¿qué hora? Ahí está, ahí está Bueno, este son un par de poemas de lo que es el libro Soy un Villero Son poemas más o menos de lo que voy sintiendo y a través de las pilas cosas que también me pasaron mucho a mí y me llevé en La Cava y me quedé así y un lugar donde va a estar el abuelo va a estar el 2001 va a estar el amigo y bueno, eso fue como para alguien que ya andaba mucho en esa esquina fue como clic para me doy vuelta y me hizo pensar de otra manera después me fui evocando a otras cosas me fui aislando a mi propio barrio en un momento estaba como bien dicen algunos que sentía después de un tiempo de reflexión de golpearse la cabeza contra la pared uno se da cuenta que los pibes de Rocho son consecuencia del sistema son el resultado de la marginación de la pobreza de la destrucción del diálogo y ellos son una de sus más próximas representaciones humanas bueno, fue como una forma de desestresarme para mí en la escritura un modo de volcar todas mis angustias todas mis alegrías mis llantos ¿no? tras vestido de forma poética con palabras, letras que formaron cosas como esta